Buenas, esta vez vengo a mostrar un arma, que para mi sorpresa es increíble. Es un arma que tiene 200 de ataque base y 100% de afinidad. Insano. Hablamos de que podemos olvidarnos de habilidades de afinidad como punto débil y ojo crítico. Para poder obtener esta espada, primero necesitamos adquirir la petición de Kagero, que nos pedirá capturar un magna malo de rango alto. Una vez obtengamos el diseño, tendremos que crear el arma y finalmente mejorarla para llevarla al 100% de afinidad. ¿Por qué puede ser increíble esta espada? Porque al liberarnos de habilidades de crítico, podemos centrarnos en otras. Diría que sin experimentar lo suficiente, hay mínimo dos rutas con esta arma. De base, tiene afilado verde. Por lo tanto, podemos usar uno o dos puntos de artesanía para que pueda tener afilado azul. Y juntarlo con toque maestro, el cual hace que tenga un 80% de probabilidades de no consumir afilado cuando haces crítico. Lo cual haría que teniendo poco afilado azul, se mantenga todo el tiempo. Otra posibilidad sería potenciar afilado verde usando impacto mejorado, que aumenta un 10% el daño mientras tengas afilado verde. En cualquiera de los casos, como puedes ver, abre puertas a muchas posibilidades. No sé en un futuro, una vez se asiente el metagame, cómo quedará la cosa, pero es innegable que a priori es una espada bastante interesante. Con esto, procedo a despedirme. Espero vernos en mi siguiente vídeo. ¡Hasta otra!